qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo por nada sí que es verdad que que tardó muchísimo a subir vídeos pero ya y ya lo sabéis después del trabajo tengo que editar un vídeo que es una broma telefónica vale pero hoy vamos a pasar el día en el centro comercial del puerto de venecia vamos a ir a comer y luego de ahí no sé si nos iremos a aplazar porque de vuelas no sé pero hoy vais a pasar todo el día con nosotros por nada ya entramos e pero eso va después que vamos a comer no le pero eso no vale ¿Vas a comer mucho? ¿Y tú, chica? Mucho, tengo mucho hambre Es que cada vez come por dos ¿Con las cosas? La chavales va a hacer como es el Puerto Belén Ya verás Una casetita de aquí, de la once Mira el agua Aquí normalmente hay patos Los empieces Así, barcas Una torreta A la fuente Si no tiene miedo la polaca Luego le digo de coger una Y luego la vamos ¡Polaca! ¿Cogemos una barca luego? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me la duero? Bueno, vamos a comer, chavales Al mor de la pasta Estamos desmayados Es pescado, ¿qué hora es? Cerca de las tres, ¿no? Sí ¿Con qué hambre, chavales? ¿No hay patos? ¿No hay patos no, papá? No quiero probar ese Según día lo probaremos No, ese, este ¿No hay patos? ¿Aquí? Aquí no Tenemos que ir al otro lado Vamos a sacar un kebab ¿Halo? Será miedo, ¿eh? No se me gane Al final, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, hoy hemos comprado de dulces, estamos aquí en el FamilyCast que Sogo está comprando dulces y nada, hemos comprado donuts, napolitanas empanadillas chocolateros y aún falta, aún falta ahora vamos a estar dentro al supermercado y a pasar la tarde para aquí yo tengo ganas de ir a casa, me duele aquí y eso chicos y chicas esos mozos nos llaman a su casa pueden estar aquí, hacer cada tarta pues sí este superhacendo comida no, déjala ir bueno chicas, no puedo ir con la niña siempre digo no voy a comprar con la niña y mirad mirad no puedo y este, la consiente yo digo que no sumos en casa llevo, ¿sabes? es que no sé por qué compramos comprar por comprar esto es malgastar dinero claro te pones a pensar ¿qué haces con las perras? nada, pues si compras lo que ya tienes mal ¿sabes? esperamos en el sumo de tu nada mucho me lo voy a coger ¿quieres tú o no? no, gracias ¿no? tienes de piña, melocotón, naranja, manzana, tomate ¡fuah! ¡ah! de mango ¡uy, qué rico! es que no sé lo que es el... ¿qué? cogete zumo de tomate ¿a ti? guayaba, me gusta bueno, chavales, vamos ya a pagar estoy enfadada porque quieres usar el aus que es una borde quiero mis el aus, mis el aus no me sé ¿eh, Jané? ¿qué quiere ser? ¿ya no? ¿te haces nada? ¿eh? ¿pero no hay chupas ya con los llanes en el aus? ¿pero por qué, eh? ¿por qué no? ¿me pone en medio de los nervios? no pide una cosa, pide 80 mira desde el nivel no que no te gustan mira, total todo por la hija jajaja, no llegas a ver ahora las fresas no, ahora no a ver, cógelas ahora las fresas no no llegas ¿te las vas a romper, eh? no llegas ¿pa' ¿que no llegas? ¿ya no llegas? ¿puye? ¿puedo? ¿puedo ir? ¿c Benny? ¿eh? ¿puedo ir? ¿eh? ¿eh? Y déjanos un buen like, un contenido muy divertido Dale a la campanita y no suceda ningún video, así soy yo